Hola a todos y bienvenidos al canal Un Día Más, mi nombre es Desiree y en el video de hoy tenemos los productos favoritos del 2018. Estoy afónica porque he estado un poco resfriada, pero yo no les podía dejar a ustedes sin este video porque este 2018 de verdad que he probado productos. Yo creo que he probado más de 30 productos para cabello y he elegido solo 12, como tenemos 12 meses en el año, pues he elegido solo 12 para hacerle este video. 12 productos favoritos de este 2018, vamos a empezar. ¿Qué he buscado en los productos en este 2018? He buscado que me den brillo, que me den fijación y que me definan muchísimo más los rizos. Ok, en el número 12 tenemos el Living The Curse, el llamado Blueberry Bliss. Es súper ligerito, es un living que te deja el cabello muy definido, con mucho brillo, la fijación es media, no es que sea muy alta, pero de verdad que me encantó. Los rizos no me duraron muchísimos días, pero el resultado fue maravilloso y me gustó, por eso lo puse en el número 12. En el número 11 tenemos el Living The Kinky Curly Not Today, Not Today. Es el living también al igual que el The Curse, lo puse un poquito más arriba porque al final cuando hice la comparación en el video, yo me quedé con el de Kinky Curly. Pero la verdad que más o menos son lo mismo living, un brillo desenreda súper bien este living y me encantó, de verdad que es súper recomendado. En el número 10 tenemos el Serum The Curse, el de la colección llamada Cashmere y Caviar. Ese serum es una maravilla, es una mezcla entre muchos aceites, te deja el pelo con muchísimo brillo, te lo desenreda, un aceite que desenreda el pelo. Este es uno de ellos, si estás buscando un aceitico para darle brillo al cabello, para retener la humedad de tu cabello, la verdad que este te lo recomiendo a full. En el número 9 tenemos el Living The Shea Moisture, el llamado Miracle Living. Este lo probé más o menos para enero o febrero del 2018 y fue una de las mejores definiciones junto con la crema de peinar casera que tengo aquí en mi canal. Les voy a dejar el video aquí debajo en la descripción. Pues esa mezcla fue bomba y fue una de las definiciones más lindas que he tenido en el 2018. El pelo me quedó con muchísimo brillo, muy definido, una maravilla. El Living The Shea Moisture, Miracle Living. Tengo todo aquí apuntadito, eh. En el número 8, un producto que probé nuevo, nunca jamás me había definido el cabello con esto. Y fue el Mousse The Not Your Mother. Y fue una maravilla, me dejó el cabello con mucho brillo, muy definido y lo desenredó. Que para mí eso fue súper increíble. No me esperaba jamás que un mousse me iba a desenredar el pelo. Todos los productos van a estar aquí debajo de la descripción. No se preocupen, todo lo van a encontrar aquí. Y yo les voy a estar pasando los precios y el nombre también por aquí por la pantalla. En el número 7 tenemos un dominicano. El gel de Afro Plus. Amor por este gel. Ustedes saben. Ustedes que yo se lo grabé todo. Ese gel, la verdad que fue increíble. Me desenredó el pelo, me lo fijó súper bien. Sin que los rizos como que me pesaran mucho. No tenía una fijación tan alta. Pero te puedo decir que sí te va a aguantar. Y es una maravilla. Lo utilicé con un aceitico antes del gel. Tienen un video también donde yo les doy consejo de cómo aplico el gel en el cabello. Todo lo que tienes que saber sobre el gel que va a estar pasando por aquí arriba. Y también va a estar aquí debajo de la descripción. Pues este gel es una maravilla. Me desenredó, me lo dejó con brillo, me le dio fijación. Y este es el gel de Afro Plus. Lo tenemos aquí en el número 7. En el número 6 tenemos el V Living de Diva Curl. Oh Dios mío. Cuando yo me definí el pelo con ese living. Que en realidad es como si fuese una especie de gel. Pero súper ligero, súper aguado. Y es una maravilla. Súper recomendado de Diva Curl. Ustedes saben que es una marca muy buena. Pero yo siento que es así como más para un cabello menos rizado, menos crespo. Pero este V Living fue uno de los mejores que yo probé. Como ustedes saben Diva Curl es una marca súper súper famosa. Para las chicas que no les gusta poner tantos químicos en el cabello. Diva Curl, Shea Moisture. De verdad que esas son unas de las mejores. En el número 5 tenemos la crema de peinar de Urban Hydration. Y es la llamada Avocado Oil en Argan Oil. Es una pasada. Esa crema fue una de las mejores definiciones. Conjunto con otro producto que viene antes de este. Y es increíble. Desenreda, define, fija. Es una pasada esa crema. En el número 4 tenemos el Living de la misma marca. Urban Hydration Avocado Oil en Argan Oil. Esa mezcla fue perfecta. Perfecta. Y fue increíble. Cero residuos. Una pasada. En el número 3 tenemos un acondicionador. Y es el acondicionador de Shea Moisture. Yucca and Plantain. Yucca y Plátano. Ya ustedes saben. Ese que es así como un verdecito. Ese acondicionador desenreda. Te deja el cabello con mucho brillo hidratado. Y sobre todo es el desenredado. Que es lo que buscamos cuando se trata de acondicionador. Este es uno de los mejores. Sin lugar a dudas. Es el Yucca y Plátano de Shea Moisture. Y lo tenemos en el número 3. En el número 2 tenemos una crema llamada Curl Defining Cream. Que es de la marca Hidden Body Works. Es increíble. Increíble esa crema. Lo mal es que te deja un poquito de residuos. Pero es bien ligero. Y es una crema maravillosa para definir tus rizos. Te da un brillo espectacular. Atención. Llegamos al número 1. El número 1 es el Living de Cantu. Ese ha sido para mí el descubrimiento de este 2018. Tiene las 3 Bs. Sin lugar a dudas. Es bueno, bonito y barato. Ese Living lo tiene todo. Es una maravilla. Tienen que probarlo. Y lo he puesto en el número 1. Porque de verdad que fue un súper descubrimiento. Fui un día al supermercado. Lo vi. Yo dije, bueno, vamos a probar este. Porque vi que era bastante limpio. Antes Cantu, por lo menos, había comprado algunos productos de esta marca. No tenía los ingredientes tan limpios. O sea, no podías hacer el método NoPu con este Living. Pero la verdad que me ha sorprendido. Ha mejorado muchísimo la fórmula. Y eso de verdad que... El número 1. Lo he puesto en el número 1. Porque se lo han currado. Lo han trabajado bien. Y han cambiado. Y eso es súper, súper importante. Tiene las 3 Bs, como ya les digo. Y lo pueden encontrar en todas partes. Este 2018 lo tenía que hacer. Es el primer video de productos favoritos que hago. Y me ha hecho muchísima ilusión. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero un montón con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.